Estimado alumno, te doy la bienvenida a la Asignatura Administración de la Producción del Grado en Contabilidad y Finanzas Semipresencial. Mi nombre es María Luz Martín Peña y voy a ser tu profesora durante este curso. En esta breve presentación quiero explicaros los objetivos de la asignatura y por qué es importante en vuestra titulación, así como facilitaros información relevante para el desarrollo de la misma, en concreto contenidos, metodología docente y sistema de evaluación. Todo esto lo tenéis detallado en la guía docente, que es imprescindible, leáis despacio. Esta asignatura es importante en la titulación del Grado en Contabilidad y Finanzas porque la razón de ser de cualquier empresa es el producto que oferta al mercado. Ese producto se diseña, planifica y obtiene en el área de producción. La visión estratégica vinculada a la gestión del departamento de producción es clave en cualquier organización. Además es muy importante la relación de este área con el resto de áreas funcionales en la empresa. La asignatura que vas a estudiar tiene por objetivo, por tanto, analizar el área funcional de producción y operaciones en la empresa industrial a través del estudio de las decisiones estratégicas y tácticas que se toman en este departamento. El temario de la asignatura se estructura en tres módulos con un total de nueve unidades. El primer módulo es introductorio y está formado por el tema 1, donde conocerás en qué consiste la disciplina de dirección de producción y operaciones, objeto de análisis en esta asignatura. También se aborda la estrategia de operaciones en cuanto al contenido y al proceso de la misma para su implantación y desarrollo en la empresa. En el segundo módulo se analizan el conjunto de las decisiones estratégicas que se toman en el área de producción y que conforman la estrategia funcional de producción. Este segundo módulo abarca desde el tema 2 hasta el tema 8. En cada uno de los temas se desarrollará una decisión estratégica como son las relativas a producto, proceso, capacidad productiva, localización instalaciones, distribución de la planta, gestión de recursos humanos en operaciones y gestión de calidad. Y en el tercer y último módulo se analizan las decisiones tácticas y operativas del área de producción. Se corresponde con el tema 9. En cuanto a la metodología para el desarrollo y seguimiento de cada una de las unidades disponéis de una guía de estudio en la que se plantean los objetivos de la unidad, los contenidos y la bibliografía recomendada. En cada unidad se facilita material escrito que os permite abordar los contenidos teóricos en los que el alumno obtiene los conocimientos básicos de cada tema y se plantean actividades prácticas como comentarios de lecturas, casos prácticos, búsqueda de documentación. Se abre también para cada unidad un foro de dudas y como plom complemento la tutoría académica permite resolver las dudas que surgen en el proceso formativo. La bibliografía básica aparece indicada en la guía docente con un manual básico para la parte teórica y otro para la parte práctica. En cuanto al sistema de evaluación se seguirá un sistema de evaluación continua. Esto supone que serás evaluado por el trabajo desarrollado a lo largo del curso cumpliendo con las actividades y pruebas establecidas en la planificación. En concreto se establecen tres actividades evaluadoras. Una carpeta de actividades cuya ponderación es de un 20%. En cada tema o cada dos temas se proponen distintos tipos de actividades que debes realizar y entregar en la fecha establecida en aula virtual. Una prueba de evaluación online cuya ponderación es de un 40%. Esta prueba consistirá en un test teórico práctico a través de la plataforma aula virtual de los temas 1 al 5. Se realizará en el día previsto en la planificación del curso. Y una prueba de evaluación presencial cuya ponderación también es de un 40% que consistirá en un test teórico práctico de los temas 6 al 9 y se realizará en el día fijado por la universidad y publicado en la web de la universidad. En junio se reevaluarán las pruebas no superadas. Puedes utilizar las herramientas de comunicación disponibles en aula virtual para cualquier consulta que desees realizarme. Y ya por último sólo animarte a revisar la guía docente de la asignatura donde se desarrollan con mayor detalle los aspectos tratados en este vídeo de presentación. Quedo a tu disposición para cualquier cuestión que desees plantearme. Te reitero la bienvenida y espero que la asignatura te resulte interesante.